Martes se trata en la legislatura Mendoza Activa, recordemos que este proyecto presentado por el Ejecutivo incluye varios programas para reactivar la economía en Mendoza. Me informaban que hay consenso y que es casi seguro que se apruebe Mendoza Activa, por lo tanto, esto que está mencionando Matías, que se llama enlace, que significa entrenamiento laboral certificado, es casi seguro que se pueda implementar. Ahora hablábamos con Emilce Espinosa, quien nos va a explicar, la van a escuchar ahora, que esto, si se llega a aprobar el martes, en poco tiempo, en un mes, mes y medio, ya se podría implementar y podrían muchas personas recibir 7.000 pesos, capacitarse y hasta tener quizás la posibilidad de ingresar a trabajar directamente en una empresa. La escuchamos. Escuchamos, Emilce. El programa enlace se llama entrenamiento laboral certificado, plantea una práctica profesional en un espacio privado, es decir, en una empresa, en un comercio de nuestra provincia, en todo el territorio de la provincia de Mendoza, donde el participante o la participante van a estar cuatro horas diarias de lunes a viernes y a cambio van a recibir no solamente un incentivo económico de 7.000 pesos, sino también un certificado finalizada esta práctica, avalándolos para ponerlo en su currículum como una experiencia laboral. La oportunidad es no solamente adquirir experiencia, sino también generar mejoras en la empleabilidad de los mendocinos colaborando con el sector privado a la hora de tomar personal y de poder seleccionar. Lo que se firma es un acuerdo entre partes avalado por la provincia, es decir, firma por un lado el participante, firma la provincia y firma esa empresa, donde se va a dar un convenio, es un acta acuerdo, donde va a estar establecido qué días, qué horarios, qué tareas y dónde van a estar todos los detalles, tanto de la empresa como del participante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a exigir que las empresas paguen un plan médico obligatorio y un seguro de accidentes personales. Esto respalda a este entrenado o entrenada y también respalda a la empresa, por supuesto, ante cualquier eventualidad. Emilce Vega. Silvia, ¿qué más le podemos agregar a este interesante plan que promueve? Bueno, la verdad que lo explicó, lo explicó muy bien. ¿Qué es lo importante? Mirá, vamos a ver en plaquita para que quede grabado visualmente quiénes pueden participar. Fíjate que el rango obligatorio es muy interesante, ya que son justamente quienes menos posibilidades a veces tenemos de trabajar. Los que se pueden capacitar con posibilidades de tener empleo básicamente en estas mismas empresas son hombres y mujeres entre 18 y 55 años que tengan estudios secundarios completos y realicen, por supuesto, esta capacitación que va a tener una ayuda de 7.000 pesos por cuatro meses. Bien. Seguimos. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí está. Bueno, y dice, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuáles son los requisitos? Bien, estas personas que mencionamos recién sean desocupados o desocupadas, reiteran, quiero que tengan entre 18 a 55 años, que reciban en Mendoza, tengan los estudios secundarios completos, como decíamos, pueden participar personas con discapacidad con certificado y no percibir prestaciones previsionales o seguros de desempleo. Y atención con esta última plaquita, porque es muy importante, son los que sí pueden participar, son quienes reciben pensiones contributivas, asignación universal por hijo y por su personalidad, pueden estar registradas en la plataforma del programa y pueden hacerlas a dos miembros de la familia. Pueden ingresar en la página del gobierno y van a encontrar toda la información, inclusive, hasta el link que los va a llevar luego a poder inscribirse en esta plataforma. Pero me explicaba en mí que todavía no se pueden registrar, porque claro, tiene que aprobarse la ley, una vez que esté aprobada, inmediatamente se activan estos dos puntos, uno para empresas y otro para personas, para que se puedan registrar en la plataforma y a los pocos días empezar con la capacitación. Bien.